y la limpieza navideña es eso más o menos primero para ya quitando cortinas hito pompo y gente miren la barrera porque dice que ella no se le nota tanto a veces que él quiere salir me entiende y a veces exagera saliendo para mí que te va a ser callejero como la abuela este vídeo empezó por corillo enseñándole el pequeño son un pequeño hermoso como papá si su papá hermoso es hermoso pero el monstruo está limpiando te ves hermosa para que sepan dale un besito pequeño para terminar este videito dímelo corillo oye me ustedes saben que eres todo verdad pues yo la suera a favor mal yo no voy a sonar y que pasa lo que tenga que pasar yo a favor mal y como llegaron las navidades yo voy a salir con esto y voy a decirle llegó la navidad y ustedes saben como ella se pone y llegó la navidad corillo el coquito los pasteles ya chica se come un pastel se come un pastel hoy al baby el vídeo ha comido de todo ha comido cosas con cojones a baby pero gracias a dios estamos bien estoy fatigado siento que es la primera broma hace tiempo no subimos bromas aunque mala de nosotros corillo es cierto mala de nosotros pero venimos con una nueva broma hoy puñeta estamos activos corillo vamos a ver como esto sale yo lo voy a dejar aquí no sé si se ve corillo no estoy no sé exactamente si se ve yo voy a poner esto y dije puta no te caigas yo voy a poner estas cosas por aquí para que entiendes vamos a ver como esto sale espero que ustedes me vean y nos vemos qué nos vemos nos vemos no si nos vemos eh ya nos vemos nos vemos en Mira, dale, vengan a ayudarme a bajar la compra. Mira canto de mamá, ¿sabes qué te jodiste? Me jodiste el ron, cabrón, me lo tienes que pagar, hijueputa, me cago en la madre, mamá, yo te corto con esta mierda, cabrón. No, pero yo estaba grabándote, mira. Yo te estaba grabando. No seas cabrón, chico, mira lo que hiciste, me lo paga. ¿Qué? Me lo tienes que pagar, cabrón, mira, mira, canto de cabrón, míralo, míralo. ¡Hueputa! Pero tienes que pagar, cabrón, me lo pagas porque me lo pagas, mierda, también, hijo. ¡Ay, tía, cabrón! ¡Hueputa! ¡No, no, no, espérate, Liliana! ¡Espérate! ¿Por qué yo no sabía? ¿Sabes que me lo vas a pagar? Yo no sabía. Te metes con todo menos con mi alcohol, puñeta. Te metes con todo menos con mi alcohol, puñeta. Te metes con todo menos con mi alcohol, mierda. Pero paraste en la grabación. Hasta mi gorra. Ah, pero mi gorra tiene un poquito de licor. Ay, que se me mue un bicho tu gorra también jodió, cabrón. Sabes que lo tienes que limpiar y me tienes que pagar el ron. Corillo. Te vas a quedar afuera, cabrón. Aquí te muere el frío. Corillo, yo no sabía que esta doña había comprado esto.